Advertencia, el siguiente video tiene un fin educativo, por lo cual algunos hechos fueron exagerados para un fin didáctico. La segunda guerra mundial, una descripción de cómo surge la ciencia de la mente. Un científico que tiene que vivir la discriminación al ser judío. Todo esto en un libro. Esta es la nueva sección del canal. ¡Analizando libros! Me puse a pensar qué pasaría si analizo los libros que voy leyendo. De esta forma habría valido la pena haber leído más de 490 páginas. Así que, ¡comencemos! En busca de la memoria es un libro que es difícil de leer. Porque es una autografía, pero también es una descripción de los procesos de la mente científicos en la neurociencia. Y en algunos capítulos también hay un análisis histórico y científico sobre el nacimiento de la ciencia de la mente. Para esto, el libro se divide en 6 partes con 30 capítulos. ¿Pero de qué se trata el libro? El libro es la historia de Eric Kahnan, un científico que investiga los procesos que se producen en el cerebro cuando nosotros adquirimos memoria de corto y largo plazo. En la primera parte del libro nos dice por qué un suceso que se registró hace mucho tiempo aún perdura en nuestra mente, pese a los años. En el caso de Eric, el autor recuerda muy bien el auto de juguete que le regala su padre. ¿Y por qué? Porque un día después entrarían los nazis en el territorio de Viena, tomando río a los judíos. Y como la familia del autor es judía, deben arrancar. Por lo que salen de Austria hacia Estados Unidos. Posteriormente, el autor lo describe el cambio cultural y la decadencia generada en Viena por la adopción del partido nazi. Y esto lo describe de muy buena forma. Y esto se debe a que Kahnan, antes de interesarse del funcionamiento del cerebro, le interesaba la historia. Él quería ser historiador, pero algo cambiaría en su vida. ¿Quién sería eso? Kahnan se enamora del psicoanálisis. No es querer decir que haya alguien que se llame psicoanálisis, sino que le gusta la rama del psicoanálisis. Todo lo que tiene que ver con el subconsciente. El estudiar el comportamiento humano podría darle una respuesta. De por qué había personas que apoyaban el partido nazi y que estaban a favor de la violencia, de la represión de los judíos. Y bueno, en esta primera parte, nos narra su ingreso a la Universidad de Harvard. Y tú me dirás, ¿el autor debe haber usado más de 500 páginas? ¿De 200 páginas en explicarme toda su historia? Pues no. Mira este dedito que dice que no, porque el autor usa 43 páginas. O sea, es una persona que usa muy bien las páginas para describir, para explicar sus primeros años de vida. ¿Y qué pasa con las siguientes partes del libro? ¿Qué pasa con las 440 páginas restantes? Pues bueno, ahí lo habla de toda la evolución de la ciencia de la mente. Primeras representaciones de las neuronas hechas por Cajal, hasta la discusión del caldo o la electricidad. El cual consiste en la discusión si la comunicación sintáctica se produce a través de una reacción química o eléctrica. En la parte 3 nos explica algunos procesos biológicos del comportamiento. Por ejemplo, el condicionamiento. Esto quiere decir que nos acostumbramos a recibir estímulo. Por ejemplo, el sonido del tic-tac del reloj de la pared. Al principio puede resultar un poco molesto, pero después del tiempo nos acostumbramos. O al menos que nunca hayas conseguido el acondicionamiento y digas, ¡qué odioso este sonido del tic-tac! También nos habla de la plasticidad sintáctica. Esto quiere decir que cada vez que aprendemos algo, está cambiando nuestras redes neuronales. Así que para todas aquellas personas que digan, ¿y ahora qué estás aprendiendo eso? Es para el cerebro. El cerebro necesita aprender y aprender para generar más redes neuronales. Para hacer más plástico. O sea, en referencia a como una plasticidad. O sea, moldeable que siempre está recibiendo, cambiando su forma para mejorar. En la siguiente parte del libro nos va a hablar de las discusiones científicas que se generan para averiguar cómo se producen los aprendizajes. Como el caso del empirismo. El empirismo dice, yo no puedo estudiar el cerebro porque el cerebro es una caja negra. O sea, incomprensible. Por lo cual yo solamente puedo estudiar lo observable. Por eso en el empirismo yo tengo que ver las cosas. Pero Eric dice, no, resulta que también tenemos que analizar el cerebro. Y analizando el aprendizaje, el comportamiento, el cerebro, su parte, las redes neuronales, las proteínas involucradas, hasta los genes, se va a dando los cimientos. Los cimientos para el que se dé esta ciencia. La ciencia de la mente. Pero el libro no solamente es científico también. También tiene su cosilla sentimentaloide. Esta relación es discípulo-maestro. El equilibrio que tiene que tener un científico al destinar tiempo para su familia y para las investigaciones. Los miedos de un científico. Y también los deja una gran lesión. Porque Eric Kandal, pese a ser científico, él también cree en la pasión. En el corazón. O más bien dicho, en un subconsciente. Que nos presiona a tomar decisiones. Y también, como les dije, habla de algunos casos clínicos que son interesantes y algunos un poco chistocitos. Yo sé que la cosa es seria, pero me dio risa el siguiente caso. El caso de un hombre que al tener un daño neurológico, Tenía una vaga comprensión, dificultosa comprensión del peso y el fondo. Entonces, este hombre, más encima, había perdido la memoria. Y una vez que quería salir de la terapia, de la sección de terapia, creía que su mujer era un sombrero. O sea, me pareció chistocito porque si imaginas que una persona use como gorro a otra persona, imagínate cómo debe quedarle la espalda. No narra la historia del caso de H.M., un hombre que pierde la memoria tras un accidente de bicicleta. En donde, para evitar los ataques de epilepsia producida por este accidente, va al médico. El cirujano, el médico, al operarlo, afecta o le quita una parte de su hipocampo. Por lo cual, él una vez que se operado, no puede recordar. O sea, su memoria de largo plazo fue afectada. Con estos hechos, una neurocirujana se daría cuenta de que existen distintos tipos de memoria. Algo que era revolucionario en el tiempo. Y esta persona es, y me pongo de pie, Brenda Miller. Neurocirujana. ¿Pero qué hizo Brenda Miller para darse cuenta de esto? Eric, no es nada que Miller, a través de pruebas de aprendizajes como el dibujar una estrella, se dio cuenta que el paciente no tenía problemas en memorizar cómo dibujar correctamente una estrella. Pero sí tenía problemas en tener recuerdos, en tener memoria de largo plazo. Es decir, nuestra memoria que usamos a operar en un trabajo es distinta a las de nuestros recuerdos. Y por lo que Eric Kandall busca esta respuesta, busca por qué distinta la memoria de corto plazo con largo plazo y qué procesos cerebrales hay involucrados en ellos. Y por eso, en los años 80, Eric Kandall cambia desde el análisis de la memoria de corto plazo a la de largo plazo. Y aquí se pone bueno el libro, ¿por qué? Y si en este momento pongamos música de tensión, ¿logrará Eric Kandall desarrollar una investigación para responder cómo se produce la memoria de largo plazo? ¿O se aburrirá y se pondrá a hacer drogas como otros científicos? Pues Eric Kandall lo logra. Pero lo logra gracias a que también hay un avance científico en la época. Empieza a haber un desarrollo en los escáneres cerebrales. Empieza a haber un interés en la mutación genética. Y todos estos factores logran que Eric Kandall pueda desarrollar una investigación que le permita responder estas dudas. Y la siguiente parte del libro nos cuenta sobre cómo funcionan los genes en la memoria. No habla de las enfermedades mentales, del funcionamiento de la atención y la concentración. Hasta incluso lo habla de la industria de la farmacéutica. Es un libro muy completo para las personas que les gusta la neurociencia. Y la parte final del libro nos narra lo que todos estábamos esperando. La retribución de la investigación hecha por Eric Kandall. El premio Nobel de Fisiología o Medicina es para Eric Kandall. Pongamos música de logo después de años de investigación. Sí, y bueno, ¿y por qué sale una babosa de mar con una medalla del Nobel? Bueno, porque Eric Kandall trabajó con Andesia, o sea, babosa de mar, para desarrollar su investigación. ¿Ya? O sea, no ocupó manos. Vamos con lo bueno y lo malo del libro. Lo malo. En algún momento puede parecer tedioso. Muchos tecnicismos, pese a que nos explica el autor a qué se refiere, para una persona como yo, que no sabe tantos conceptos de química, puede llegar a ser un poquito confuso. Lo bueno. Es que no solo un libro de neurociencia, sino que nos muestra la historia de la evolución, de la ciencia de la mente. De alguien que busca responder por qué solamente recordamos algunos sucesos de nuestra historia. Y es debido a que la memoria no es más que hechos del pasado que interpretamos. Así que le damos la distinción a este libro de muy buen libro. Espero que te haya gustado este pequeño análisis. Y si te gusta la neurociencia, dale una oportunidad a este libro. Y si te gusta mi trabajo, estos videos, la historia de Monchito, dale un link y suscríbete, para saber que alguien aprecia mi humilde trabajo. Un saludo para los que me comentan. Adiós, hasta el próximo video.